Hola Aries, bienvenidos y bienvenidas a Oracle Joya. Vamos a realizar tu tira de tarot para esta semana, tu horóscopo para estos cinco días. Vamos a ver, Aries, qué es lo que viene para ti. Felicidades, que estamos en tu temporada. A ver qué es lo que te trae la luna llena en Libra, que hacía dos años que no se daba. Y vamos a ver qué es lo que está viniendo hacia ti y lo nuevo. Vale, ya llegó un mensaje. Recuerda, Aries, que estoy ofertando, bueno, sorteando una lectura gratuita conmigo. Solo debes de comentar, darle a me gusta a este vídeo y seguirme. Súper importante que comentes el vídeo para que yo te responda si has sido ganador o ganadora de esa lectura. Así que, Aries, espero que comentes y que resuene la lectura. Vamos a ver que ya salían dos mensajes. Vale, Aries, asuntos del corazón. Van muy bien. Parecía que querías hacer algo nuevo, un cambio en la relación y va bien. Vale, también estoy viendo que efectivamente pensabas que había algo en oculto y puede ser que hayas... Vale, aquí dos lecturas, ¿vale? Para unos, para un grupo de vosotros, os resonará que quizás hay una ruptura en la que vais a pasar un tiempo a solas. Y para otros, todo lo contrario. Llegáis de solucionar un problema. Vamos a ver. Vale, y lo último que me sale es lo económico. Entonces, es lo que vamos a preguntar ahora mismo. ¿Cómo vais a la economía? Porque lo demás es una situación que se acaba de dar hoy o ayer incluso. Y vamos a descifrarla a ver qué ocurre. Pero parece que os preocupa el tema del amor en estos días. Así que vamos a preguntar por la economía. Vamos a ver, Aries, qué es lo que está viniendo. En lo económico, cómo vas a estar. Vale, efectivamente, se vuelve a repetir las mismas cartas que las anteriores. Y estoy viendo que viene un gasto inesperado. O que estáis arreglando una situación en la que pensabais que la situación se iba a dar bien y iba a salir positiva hacia vosotros. Pero cuidado, si es algún tipo de litigio, os van a pedir algún dinero inesperado, efectivamente. Cuida el bolsillo estos días porque puede ser que te venga ese dinero y que no puedas hacer algo en el futuro por tener que afrontarlo y solventarlo ahora. También estoy viendo que aquí hay una situación en el trabajo que quería sacar hacia adelante. Parece que todavía no es el momento. El momento llega a partir de octubre del año que viene. Sí, por lo menos. Sí, a partir del año que viene, en octubre, si tienes que hacer algún cambio en el trabajo, tiene que ser a partir de octubre. También, efectivamente, veo que es momento ahora de ahorrar para afrontar ese pequeño gasto que viene. Porque si no... Sí, si no veo que al final no vas a poder hacer planes a futuro. ¿Vale? Así que es momento de ahorrar todo lo que puedas. Vamos a preguntar esa situación relacionada con el corazón. A ver esas preocupaciones que había y esas dos posibles lecturas por una ruptura o todo lo contrario. ¿Vale? Vamos a ver. Si estáis sospechando que hay alguien que os está dejando algo muy en oculto en la relación y no sabéis cómo solucionarlo. ¿Vale? Recae la otra persona para un grupo de vosotros. Entonces, vosotros sí que es momento de no hacer nada y seguir hacia adelante tal y como estáis. Porque, efectivamente, recae la otra persona. También veo que estáis como un poquito en conflicto con la relación porque veo que queréis seguir hacia adelante pero por situaciones de vuestro presente y de la otra persona no se puede ir hacia adelante. Pero sí que veo mucho trabajo y mucho esfuerzo aquí en intentar que la cosa vaya hacia adelante y trabajar. Vale, Aries, vamos a preguntar un poco más. A ver. Relacionado con la buena suerte. Vamos a ver. Uy, ya se ha quedado el mensaje. Relacionado con la buena suerte. Vamos a ver. Qué buena suerte vais a tener estos días. Vale, efectivamente. Vaya, han salido los tres. Entonces, fijaos también. Esto es un mensaje aparte. Yo estaba preguntando por buena suerte pero ha salido otro mensaje y es. En este momento estás en apertura y cierre de ciclos. Quiere decir que estás en un momento de cambio constante. ¿Por qué? Porque la temporada de eclipses acaba de comenzar y tienes Mercurio retrogrado para ti, para Aries, con un mensaje muy especial a partir del día 21. Entonces, no es momento todavía de ese mensaje porque será para la siguiente semana. Suscríbete y activa las notificaciones para ver ese mensaje a partir del 21. Aries, pero estoy viendo que efectivamente es momento de, como te decía al principio de la lectura, no tomar acción y es momento de reflexión. Intenta concentrarte en ti, todo lo que puedas, porque no es momento de estar en la cabeza con soluciones que no te correspondan. También, como te decía, estoy viendo esta apertura y cierre de ciclos. Esto es súper importante ahora mismo porque estás en un momento en el que tienes que, sí, efectivamente, pensar en ti y sobre todo solventar esos problemas. Y mucha atención a esa pequeña pérdida económica que tenías. También estoy viendo que hay una situación de justicia que vas a tener que afrontar. Pero esto es más para finales, es decir, la semana que viene, a finales de la semana que viene, vas a tener que afrontar una situación de justicia. Ahora, puede ser karma o puede ser que literalmente te venga algún papel que tengas que firmar. ¿Qué papel va a ser? Va a ser por algo relacionado de tus posesiones. No va a ser externo a, sino un papel relacionado con tus posesiones. Vamos a dejar ese mensaje ahí y vamos a sacar el oráculo de los Maestros Ascendidos a ver qué mensaje nos pueden dar para ti. Bien, a ver qué quería salir. Le tengo aquí. Vale, Aries. Estoy viendo cristales de la diosa Épona. Vale, esto es una llamada a la naturaleza. Quizás si estás en apertura, como te decía, en apertura y cierre de ciclos, es súper importante que te centres en la naturaleza todo lo que puedas. Tienes que confiar en el curso de cómo van los acontecimientos ahora mismo. Y también te veo que vas a darle mucha importancia a partir de ahora a los sueños. Vas a empezar a dar mensajes en sueños, entonces intenta tener a mano un cuarzo cristal. Vale, intenta a mano tener un cuarzo en la mesilla de noche para intentar recordar todo lo posible esos sueños y a ver qué mensajes te vienen ahí. Porque, como te decía, estás en apertura y cierre de ciclos. Son temporadas muy importantes. No es casualidad que justo se esté dando justo en tu temporada. Y eso es porque tienes que sacar mensajes muy en claros, sobre todo de ahora, del presente y de hasta tres meses. Es decir, desde ahora, desde abril hasta julio, agosto, vas a recibir un montón de mensajes que tienen que ver con tu futuro. Y por eso viene esta apertura y cierre de ciclo. Porque vas a estar dejando personas, dejando situaciones, dejando relaciones, dejando trabajos atrás. Porque te estás alineando con todo esto, Aries, que te decía, con todas las situaciones. Así que te dejo con este poderoso mensaje. Recuerda que también esta es la carta del éxito. Por si tenías algo legal, también que sacar, tienes el éxito aquí, como te decía, pero también es apertura y cierre de ciclos. Hay cosas que van a salir y hay cosas nuevas que van a entrar a tu vida. Por, efectivamente, esta limpieza astrológica que está habiendo estos meses. Así que, Aries, espero que comentes para optar a tener esa lectura gratuita. Decidme si ha resonado la lectura o que me contactes por mis redes sociales. Te veo en tu siguiente vídeo.